¿Alguna vez te has preguntado cómo es que surgió la celebración del Día del Padre? Quizás nunca lo has hecho. La verdad es que tenemos días para celebrar un montón de cosas y siendo honestos no es extraño que también haya un día para celebrar a los papás. Hace poco me hice esta pregunta y me imaginé que quizás había comenzado como algo muy casual, algo que se convirtió en una tradición de alguna familia o grupo de amigos y que se fue extendiendo hasta convertirse en algo muy popular. Pero cuando investigué me encontré con una historia muy distinta a lo que pensé. A diferencia de lo que imaginé, esta historia tenía un trágico, doloroso y triste inicio. Todo comenzó con una tragedia que dejaría a cientos de mujeres viudas y más de mil niños sin un padre. La mañana del 6 de diciembre de 1907, como de costumbre, cientos de hombres se despidieron de sus familias para ir a trabajar a las minas de carbón de Mononga en West Virginia. Sin embargo, nadie imaginaba que esta sería su última despedida. A las 10.28 de la mañana ocurrió una explosión que terminó instantáneamente con la vida de la mayoría de los mineros que se encontraban allí dentro. La explosión de la mina fue tan potente que se registraron reportes de personas que aún estando a 16 kilómetros de distancia, escucharon y sintieron el estruendo. Dentro de la mina, las vigas que sostenían el techo fueron derribadas por la explosión, ocasionando que este colapsara. La entrada de la mina quedó totalmente bloqueada. De manera que incluso si algún minero hubiera sobrevivido al colapso, no tenía forma de escapar. Y tampoco había manera de ser rescatado con vida, ya que el respirar oxígeno se hizo imposible tras la destrucción de los sistemas de ventilación. Lamentablemente, 361 mineros, hombres y niños de entre los 10 y 65 años, perdieron la vida aquel día. 250 de ellos eran padres. Los investigadores creían que la causa más probable era que una chispa eléctrica o una de las lámparas de llama abierta que cargaban los mineros había encendido el polvo del carbón. Pero nunca se determinó la causa oficial de la explosión. Sin embargo, el averiguar lo que sea que haya sido aquello que ocasionó esta gran tragedia no era algo que pudiera traer ni un poquito de alivio a todas esas familias que perdieron a un ser querido. Entre todos ellos, estos 250 padres de familia se habían ido y no había nada que pudiera compensar su ausencia. El luto en la ciudad de Mononga era tan evidente que, según los testimonios de las personas, el dolor se sentía en el aire. Margaret Byneton, una trabajadora de la Cruz Roja involucrada en el socorro de las minas, describió el lugar como una pequeña ciudad trágica y gris donde el dolor te encuentra en cada paso. La tragedia de Mononga ha sido catalogada como el peor desastre minero en la historia de Estados Unidos. Pero entonces te preguntarás, ¿Cómo es que esta gran tragedia ocasionó el inicio de la tradición del Día del Padre como hoy lo conocemos? Y es que unos meses después, en el verano de 1908, Grace Clayton, una mujer de 32 años que había perdido a su padre, sugirió al pastor de la Iglesia Metodista de Mononga que se celebrara un servicio especial para rendir homenaje al legado de los padres y figuras paternas. Este evento serviría para honrar la memoria de todos esos hombres que perdieron su vida en la tragedia de las minas. Para muchos, este primer Día del Padre sería también el único funeral que habrían tenido para despedir a sus padres. Así que el domingo 5 de julio de 1908, se celebró el primer servicio del Día del Padre en West Virginia. Y desde entonces, este servicio de conmemoración se estableció como una tradición en Mononga. Sin embargo, este no se convirtió en una celebración oficial que trascendiera más allá de una tradición local. Pero este fue el primero de varios eventos que detonaron la creación de la celebración oficial del Día del Padre, como lo conocemos hoy. Lo más importante sucedió dos años después, en Washington. Una joven llamada Sonora se encontraba en una celebración del Día de las Madres. Su madre había perdido la vida años atrás, dando a luz al más pequeño de sus hermanos. Así que su padre, un veterano de guerra llamado William Jackson Smart, había criado sólo a sus seis hijos tras la muerte de su amada esposa. Sonora pensó, ¿por qué no celebrar también a los padres? Después de todo, hay muchos hombres que, como mi padre, lo han dado todo por sus hijos. Ella soñó en grande y se atrevió a creer que esta celebración podía convertirse en algo tan importante como el Día de las Madres. Algo que muchas familias pudieran adoptar. Pidió ayuda al gobierno, a empresarios, a organizaciones influyentes. Sin embargo, nadie se enamoró de su idea como para ayudarle. Y siguió tocando puertas hasta que llegó a la YMCA, quienes, convencidos de que celebrar a los padres era una gran idea, decidieron apoyarla. Fueron ellos quienes establecieron el tercer domingo de junio como el Día de la Celebración. Luego, al paso de los años y las décadas, la celebración fue tomando más popularidad. Y en el año 1972, el presidente Richard Nixon decidió nombrarla, por fin, una celebración oficial en todo Estados Unidos. El día de hoy son muchos los países que han adoptado esta celebración, reconociendo la importancia de honrar y celebrar a los papás. Y es que, amigos, el rol de un padre es fundamental en la vida de una familia y en la sociedad. Tal como aquellos hombres que murieron en el riesgoso trabajo de la minería. O como ese veterano viudo que crió solo a sus seis hijos. La historia está llena de hombres que entregan sus vidas por su familia. La historia también está llena de padres fuertes, trabajadores, amorosos, honrados, esforzados y valientes. Hombres que voluntariamente están dispuestos a darlo todo por los suyos. Lamentablemente, hoy más que nunca, existen grupos de personas buscando estigmatizar el rol de los padres. Generalizan el error de unos cuantos para manchar la reputación de todos y desvirtuar el gran valor de tener un papá. Pero los buenos padres sí existen. Y yo conozco a muchos de ellos. Y afortunadamente me tocó la bendición de tener uno. Y aunque sé que no todos pueden decir que corrieron con la fortuna de tener un padre. Sé que a muchas de esas personas les tocó experimentar algo increíble. Y es que muchos hombres tienen la capacidad de ser figuras paternas para aquellos que no contaron con su padre. Hay mucha gente alrededor del mundo que en este día celebran a los hombres que les dieron ese ejemplo. Padrastros, abuelos, tíos, hermanos, pastores, sacerdotes, maestros, líderes y jefes que fueron como un padre para aquellos que no tuvieron. Amigos, no podemos negar que la sociedad y cada una de las familias que la conforma necesita de padres y figuras paternas. Eso era, es y seguirá siendo una verdad. Y por más que algunos pretendan minimizar su importancia, el rol de un padre es sumamente necesario. Y si eres un padre y aún te preguntas si tus hijos realmente te necesitan, aquí está la evidencia. Las estadísticas dicen que el 63% de los jóvenes que se quitan la vida no tienen un padre. Las niñas que crecieron sin un padre tienen 7 veces más probabilidades de quedar embarazadas en la adolescencia. El 75% de los adolescentes que se encuentran en centros de desintoxicación no conocieron a su padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en donde solo estaba la madre. El 80% de las violaciones son protagonizadas por jóvenes con padres ausentes. Y la lista sigue, pero creo que el punto ya quedó muy claro. Papá, eres muy importante. Así que para todos esos padres que han asumido su rol con responsabilidad, gracias por todo lo que hacen. Por creer e invertir en nosotros. Por enseñarnos a caminar y mostrarnos el camino. Por estar en las buenas y en las no tan buenas. Por amarnos y demostrarlo aún más allá de las palabras. Cada consejo, cada regaño y cada palabra de ánimo tienen el poder de construir y forjar el carácter de tus hijos. Recuerda que tienes una gran influencia sobre sus vidas y que tu rol es sumamente valioso. Feliz día.